Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mañana se estrena el Barcelona Liga en el Camp Nou contra el Villarreal y todos los focos van a estar encima de dos personas Leo Messi y Ronald Koiman El actual entrenador del Barcelona dejó claro en la rueda de prensa que dio hoy que él no es el malo de la película y que la decisión de desprenderse de los servicios de Luis Suárez no solamente fue decisión suya sino también del club Yo creo que es perfectamente entendible que el club junto con el entrenador han decidido no contar con un jugador y le han buscado la mejor salida Tampoco veo que el club le ha echado de malas maneras, para nada han llegado a un acuerdo con él, el jugador lógicamente ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid y le han despidido de la mejor forma posible con estos tiempos de pandemia Mucha gente, pues vamos a volver al partido mucha gente pues pregunta ¿qué alineación pondrá mañana Ronald Koiman? ¿Jugará con el mismo sistema de siempre? ¿Cambiará al 4-4-2, jugará con el 4-3-3, pues todo indica que Ronald Koiman va a seguir apostando por el mismo sistema, es decir, 4-2-3-1 con el doble pivote Y el equipo que va a jugar mañana, con total probabilidad, con tal vía real será más o menos el mismo que ganó el trofeo Gamper Y ahora vamos con la alineación de mañana Netos la portería Pareja de centrales Leiglet acompañado de Piqué Lateral izquierdo Jordi Alba Lateral derecho Sergi Roberto Pareja de doble pivote Pues aquí tengo la duda Entre Busquets y Pjanic Yo sinceramente creo que mañana va a jugar Va a seguir jugando Busquets acompañado de De Jong en doble pivote Al menos de momento Acompañado de Coutinho en la media punta ¡Extremo! Izquierdo va a estar Ansu Fati Y aquí viene la sorpresa de la alineación Ansu Fati apunta titular mañana Leo Messi jugará de estrella izquierda y también de falso 9 Y en la punta estará, como no, Antoine Griezmann Me parece una alineación buenísima Creo que el equipo mañana lo va a dar todo para ganar los primeros tres puntos de esta liga Y sinceramente creo también que Messi va a ser el mejor del Barcelona Lo va a dar todo Y va a cerrar muchas bocas Sobre todo de aquellos que dicen que Messi ya no quiere jugar más en el Barcelona, etc. Mañana Messi va a hacer el partido de su vida y va a ser el mejor Y el equipo va a dar su mejor versión No tengo ninguna duda Esto ha sido todo por hoy, amigos CUNES No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo